Salud Tócala, 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 tócala Ya no puedo seguir más soportando Ya no, no, no El tormento de seguir sin tu cariño Ya no puedo seguir más soportando El tormento de seguir sin tu cariño Volve a mí, cariño amado Y pensar que ya no me amas me tristece Y me obligas a buscar otro cariño Y pensar que ya no me amas me tristece Y me obligas a buscar otro cariño Chicas, el cantante que está de moda ¿Cómo se llama? Y el que te toca, el corazón, ¿cómo se llama? Y todos somos los ídolos Oh, te molestas Se obsesiona mi mente con la muerte Yo quisiera amar el peor contigo Yo quisiera amar el peor contigo Para así los dos estarán en la tumba En la tumba de la paz que nos espera Para así los dos estarán en la tumba En la tumba de la paz que nos espera Toma Ya no puedo más soportar No tener tu cariño No tener tu cariñito Solo sé que con la muerte todo, todo acabaría Ya no puedo más soportar No tener tu cariñito Solo sé que con la muerte todo, todo acabaría Ya no puedo más soportar No tener tu cariñito No tener tu cariñito Solo sé que con la muerte todo, todo acabaría Ya no, todo acabaría Ya no puedo más soportar Ya no puedo más soportar No tener tu cariñito Solo sé que con la muerte todo, todo acabaría Mañana cuando me muera Así me cierren el cajón de oro Así me cierren mis coronas de oro, mi tumba Ya no lo veré, ya no, no Por ello en vida dame todo, dame tu amor Chica bonita Buena Juancito de la Cruz Por Guayopampa Allá vamos Jala, jala Así, así Vamos allá todos, todos, todos Suavecito, suavecito ¿Y dónde están las chicas soltanas? ¡Una bulla! Sigue, sigue Así, así Así te quería ver Bailar, amigo, santo Tu amante de Roby García Siempre, siempre En tu corazón Venga, cariño Venga, cariño ¡Venga, cariño, a tu amor! ¡Au pa INTRO! ¡Gracias!